Han asesinado a un joven, al parecer habrían sido unos sicarios, la zona está cercada a esta hora del día, el cuerpo está cubierto y nosotros queremos escuchar a Marcos Matías y regresaremos con usted general, escuchemos juntos los detalles que tiene Marcos Matías de esta muerte. Marcos. Estamos en el asentamiento humano San Juan Macías, aquí en El Callao, lamentablemente un joven de 27 años ha perdido la vida por resistirse al robo de un celular. Esto ocurre minutos después de las 4 y 30 de la madrugada, cuando lamentablemente fue este joven interceptado por dos delincuentes. Él se llama Joel Cáceres Ocaña, él llegaba justamente a este lugar porque venía acompañando a una compañera de promoción, él no vive aquí, él vive en La Perla, tengo entendido que hace pocos meses se acaba de convertir en padre y lamentablemente dejando a su compañera en su casa que vive acá en una zona aledaña y quiso retirarse junto a otra persona más, fueron interceptados por dos delincuentes quienes intentaron robarle primero a ella, intentaron quitarle el morral, lamentablemente después van con él, sacan un arma de fuego y él pensó, según lo que han referido algunos testigos, que era un arma de fogueo, un arma de mentira, un arma de juguete. Lamentablemente se resiste al robo y termina siendo impactado, tengo entendido que hasta 3 veces en el cuerpo, un hecho lamentable, no le llegan a robar el celular, ya la familia del joven está aquí, están muy dolidos por lo que ha ocurrido. Pamela, Claudia. Bien, Marcos, el general ha escuchado atentamente, vamos a regresar con usted, general Arriola, una nueva persona que a manos de delincuentes muere la razón, un celular. Claudia, Pamela, permítame primero, por favor, expresar las condolencias a la familia y al mismo tiempo con la misma intensidad, energía y firmeza, el compromiso de su Policía Nacional, de la Policía Nacional de todos los peruanos, de realizar las investigaciones para mitigar este gran dolor, esta gran pérdida que han tenido y que encuentren justicia y se logre la captura de los responsables de este seclave de hecho, con seguridad que el Ministerio Público y el Poder Judicial aplicarán y cumplirán su rol y tendrán la sentencia que merecen. Esta es pena de cadena perpetua. O sea, aquella persona que comete un robo y hay una muerte subsecuente, o sea, una muerte detrás del robo, cadena perpetua. Entonces, esto debe hacer reflexionar a la ciudadanía, a los padres que orienten a sus hijos antes de que están en horas de la madrugada, tras la droga o tras otros intereses, asaltando, robando y quitando la vida a las personas. Nuestro compromiso una vez más. Claro que sí, general. Muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente por el trabajo. Gracias también a Jessica por el enlace y son muchos los factores que están involucrados en los hechos delincuenciales, así que esperemos que haya una solución integral para que ya no tengamos que ver imágenes como estas en el Callao.